Ostras, es la cámara, ¿no? Saca todos los defectos. No, pero es como que lleva un filtro alisador en la cara. Ah, sí. Que no lo sé quitar, pero viene de maravilla. Este peor que lo que me veo. Mierda. Pues por la mañana son las 9 menos 5 y aquí tenemos a Vero. Por la mañana yo me he llegado. Cansadita. Uy, que lunares en la cara me salen. Y por aquí es F. ¡Hola! ¡El gran día! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ya se ha dado la segunda capa de tinte y bueno, pues están con los preparativos. Se ha maquillado ya no sé si total o parcialmente para ahorrarse tiempo allí y el pelo planchaico y todo. Ah, y ahora va a maquillar a Vero. Porque tenemos que estar todas divinas. ¿Y esto? Esa sí es la que... lo han hecho entre mi madre y ella. Han elegido el color, han comprado las piedrecitas, los brillantes y demás. Y es... pues eso, tiene un valor súper personal. Incalculable. Venga, os voy a enseñar la parte de arriba. Este es el momento de despedida, cuando nosotros nos vamos a los asientos y ella se va al backstage. Gracias. Se ve que está terminando el acto. No sé de qué. Así que esperaremos y esto está ya muy en Ombia. Pues eso es la pieza, son aquí muy puntuales, la verdad. La Copa Nacional aquí en Sevilla empezó en Borbufos, empezó ayer y termina hoy. ¡Suscríbete al canal! Ahora van a empezar con las coreografías. Cada competidor hace su coreografía, tiene un minutito para hacer su baile y sus mejores poses y sacar ahí hombros. ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz